¿Cuántas veces he sentido que ya estoy cansado Y me faltan fuerzas para luchar? Pero ahí estás, para en mi obra Siempre has demostrado que a mi lado estás Por ti puedo confiar que en mis batallas Sin ti pelearé y las ganaré Tú eres mi fuerza en mi debilidad En valle de sombras Tú conmigo estás Y aun en la tormenta No temeré Tu palabra me sustenta Tú eres fiel Siempre has demostrado que a mi lado estás Por ti puedo confiar que en mis batallas En ti pelearé y las ganaré Tú eres mi fuerza en mi debilidad En valle de sombras Tú conmigo estás Tú conmigo estás Y aun en la tormenta No temeré Tú conmigo estás Tú conmigo estás Tú conmigo estás Tú eres Frenseñor Te adoraré, yo te adoraré Tú eres mi fuerza en mi debilidad En valle de sombras Tú conmigo estás Tú estás en yo Te adoraré, yo te adoraré Tu palabra me sustenta Tú eres fiel 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 Tú eres fiel